Hablando de tiroteos, nuevamente la pregunta, ¿cuántos son necesarios? ¿Cuántos necesitan que morir? En el sur de California se vivieron momentos de angustia, de agonía, cuando un hombre asesinó a tiros a un policía que lo detuvo, hirió a otros dos antes de él ser abatido. Mi compañera Romy de Frías nos dice que el atacante era un hombre deprimido, pero ¿sabe qué? Traía pistola. Romy, adelante. Así es, Pedro, muy buenas noches. Y bueno, lo que inició como un simple parada de tránsito en Riverside, California, terminó en un río de sangre, con un oficial de la patrulla de caminos muerto y dos heridos, estos a manos de un ex convicto que se salió de control. Una impresionante lluvia de balas fue lo que recibió André Molle, de 34 años, agente de la patrulla de caminos de California. A las 5 y 30 de la tarde, tras una parada de tránsito y por razones aún desconocidas, el oficial intentaba remolcar la camioneta blanca GMC donde viajaba Aaron Luther. Ahorita lo que podemos confirmar fue un rifle, pero el tipo de rifle ahorita no lo sabemos. El conductor llamó a su esposa después de ser detenido y le dijo que su camioneta estaba siendo confiscada y le pidió que lo fuera a buscar. Fue ahí donde el hombre sacó una escopeta y empezó a disparar. Tras varios minutos de fuego cruzado, el oficial Molle murió y otros dos agentes resultaron seriamente heridos. Un oficial de aquí de la patrulla de caminos de Riverside puso una llamada de auxilio pidiendo ayuda. En ese momento comenzó una balacera entre los oficiales de la patrulla de caminos y un sospechoso. Luther, un pandillero con una larga lista de antecedentes penales que incluye posesión ilegal de arma de fuego, asalto con un arma mortal y violencia doméstica. Fue condenado por robo e intento de asesinato en 1994 y sentenciado a 12 años en una prisión estatal. Su padre le dijo a los medios que su hijo estaba desesperado y deprimido y quería morir a manos de las autoridades. Y bueno, lo que aún no se ha aclarado es a quién pertenecía el arma que usó el sospechoso y cómo llegó a su poder siendo un criminal convicto. Por otro lado, la víctima mortal es recordado por ser un servidor de la comunidad, quien solo tenía dos años como un agente de caminos. Pedro, algo lamentable. Si hubiera más control de armas, esa arma nunca hubiera llegado a las manos de un ex convicto que fue acusado de intento de asesinato. Esa es la pregunta de todos. Ahí está todo.